En zona rural del municipio de Convención, un nuevo hecho de sangre se registró en la tarde del lunes. El cuerpo sin vida del joven José Davinson Mayorga fue encontrado en la vereda Culebritas. El día de ayer de enero de la tarde, siendo aproximadamente las 15 horas 3 de la tarde, es informado que en la vereda Culebrita fue hallado un cuerpo sin vida de un joven de 21 años, al parecer profesional agricultor, donde presenta varios impactos de arma de fuego en este lugar. Inmediatamente se trasladaron y fue trasladado el cuerpo hacia el municipio de Convención para hacer la inspección al cadáver. Por parte de las autoridades se adelantan las labores investigativas ante este nuevo hecho de sangre. En ese momento pues estamos verificando la información, pues teniendo en cuenta el modus operandi, puede ser retrocesión entre ellos que se está presentando. José Davinson Mayorga, de 21 años de edad, no reporta antecedentes judiciales. Hasta el momento de verificar las bases de datos de nosotros no tenemos ninguna información que tenga algún historial delictivo de alguna situación. Este nuevo homicidio altera el orden público en la región y genera preocupación en la población civil y las autoridades.